Oh, hola, no los vi ahí Ok, perdón, no encontré mi gorrito de navidad Hola, ¿qué tal? Yo soy David Vlogs El día de hoy he pasado por aquí, pues, normal, ¿no? Porque uno casi siempre pasa por la sala de su casa y tiene una cámara prendida En fin, solo he pasado por aquí para decirles a todos ustedes una muy bonita navidad O Hanukkah O vacaciones, lo que celebren en estas fechas Una vez más, como el año pasado, les recuerdo que estas no son épocas de regalos Que lo importante ahorita es estar en familia, estar felices y estar unidos Pero, un Xbox, ahí abajito, no caería nada mal Una computadora gamer o un Playstation, no sé, no vendría mal Pero el punto es que te la tienes que pasar bien con tu familia y con tus personas más allegadas Sean amigos, sean la novia, la amante, lo que tengas ahí Tú lo tienes que convivir con ellos, armar un buen ambiente de armonía y paz y amor y felicidad Si estás viendo esto el 25 y ya viste todos tus regalos ahí bajo del pino Porque pues a ti, Santa Claus, si te trajo algo Este, pues bueno, porque tú si te portaste bien, no Y a ti, otro año, si te trajo algo Pues me lo puedes mandar por Twitter, no Para que, este, comparemos regalos porque estoy seguro que a mí, pues, me va a traer algo, no Porque, pues todos estos últimos años, a todos nos han traído, no Entonces, pues, ahí está mi Twitter, hombre Si me quieres mandar lo que te trajeron de Navidad Y si no, pues no En fin, espero que en estas fechas, pues, te la pases muy bien Al lado de todos tus seres queridos Y, pues, espero que este año sea mejor Esta Navidad esté mejor Y si te sobró pavo, pues, comas muy rico, ¿no? Porque la comida en estas épocas es mucho mejor Y, pues, yo ya me voy Porque está sonando una patrulla afuera de mi casa Y no tengo idea del por qué Nos vemos hasta el próximo video Adiós Porque el papá de ustedes es Santa Claus ¿Ya sabían eso? No, no descubran Ya descubrió